Hola, speakers, ¿cómo están? Yo espero que anden súper bien. En YouTube hemos visto crecer a miles de creadores de contenido, unos con contenido bueno que entretiene, mientras que también han aparecido otros que, en su afán de tener más números, terminan haciendo o diciendo cosas horribles, desde manipular a tu audiencia A día de hoy sigue con traumas Hasta burlarte de que un niño haya pasado a mejor vida solo por envidia Ahora puedo decir que el canal de Tommy está muerto, ¿verdad? Ya no va a asumir nada ¡Cállate! Y es que de eso es de lo que va el video de hoy, de ver cómo algunos youtubers arruinaron sus carreras solo por hacer o decir cosas bastante estúpidas Y como no quiero alargar más esta introducción, mejor les voy diciendo que vayan trayendo su bebida favorita, porque mi nombre es Johan, pero me pueden llamar Speak Y hoy veremos el top 4, youtubers que arruinaron sus carreras Pero antes de continuar, sé que todos tienen la duda de cómo los youtubers pueden ganar dinero Y bueno, por eso hoy les quiero responder con una alternativa diferente a YouTube Para obtener ingresos Esta nueva alternativa se llama Gleap Una aplicación la cual estuve usando en el último mes y me ha generado más de 250 dólares ¡Re bueno! ¿No te parece? ¡Oh sí! Y es que esta aplicación que está asociada con Joystream busca generar contenido conectado a una blockchain descentralizada Permitiendo a los youtubers hacer dinero Y es que lo bueno de todo esto es que cualquier creador de contenido al asociar su cuenta con Gleap y al subir un video Va a obtener una recompensa sin importar que seas un youtuber muy pequeño Mi momento ha llegado Y es que recordemos que hoy en día solo el 5% de los canales en YouTube ganan dinero subiendo videos Y el otro 95% ni siquiera están en el programa de partners de YouTube O sea, están desperdiciando una gran oportunidad Y por eso es que ha llegado Gleap Para ayudar a los pequeños y grandes creadores a obtener un ingreso extra y recompensas por cada video que suban Haciéndolo fácil, rápido y sobre todo, súper seguro Yo por ejemplo estuve subiendo y sincronizando mis videos Y así he podido tener una ayudita extra para poder seguir financiando estos videos Es que literal, su moneda está listada en 4 exchange Así que es súper fácil de usar Y mi parte favorita es que próximamente podrán entrar en la plataforma Comprar tokens de los propios youtubers y conseguir beneficios exclusivos con ellos Todo el contenido que suban estará disponible en futuras aplicaciones de Joystream Así que si quieren probarla, usen el link que está en la descripción y el comentario fijado Luego se loguean y todos sus videos se suben automáticamente Y ya, eso es todo Pueden ganar dinero con Gleap Ahora sí, continuemos con el video Número 4 Wismichu Si hay algo que odio en el mundo son los mentirosos Wismichu es sin lugar a duda el verdadero canal en decadencia Pues su fama hoy en día está por el piso Y muchos creadores de contenido no lo quieren ni un poquitico Pero para entender la historia de Five Nightsat No mentiras Pero para entender la historia de cómo arruinó este youtuber su carrera Solo hay que ver algunas de las polémicas más graves que tuvo Que créanme, son bastantes Pero en este caso hablaremos de 3 importantes que lo destruyeron por completo La primera, en la que hace unos años atrás hacía contenido de Chatroulette Ya saben, esta famosa página donde conocías personas aleatoriamente Y podías ver su cámara al mismo tiempo Contenido que de por sí hacían muchísimos youtubers ¡Oh, es Jesús! Pero la cosa es que Wismichu cuando hacía este contenido Grababa a las chicas enseñando su cuerpo Para luego vender ese contenido en internet Cosa que le daba bastante gracia No sé qué le da gracia, pero al parecer le daba mucha gracia Pero antes de estar en YouTube buscaba tetitas para grabarlas y lucrarme No mames cabrón, qué pinche vergüenza me das La segunda polémica más grande que tuvo es en la que engañó a sus seguidores Con su famosa película Bocadillo La cual enseñó con un tráiler súper elaborado Que obviamente dejó a sus fans con ganas de verla Obviamente Sin embargo, la película terminó siendo todo un engaño Pues para no hacerles el cuento más largo Solo era una escena puesta en bucle durante más de una hora Es decir, repitieron la misma escena durante una hora Y como a la gente no le gusta que le tomen el pelo Pues obviamente se enojaron Y con razón Madre, es mi opinión de la película Y después de ver las reacciones de sus fans Dijo que todo había sido un experimento social Porque ellos eran la película Sí, una tremenda ridiculez Y la tercera polémica Pero la que marcó su carrera para siempre Ha sido la pelea interminable entre él y Dallas Review Pues durante muchos años se han venido tirando caca Toma lo tuyo, toma la caca aquí Se han tirado mucha caca Dejando mayormente a Wismichu con muchos traumas A día de hoy sigue con traumas Pues en esta pelea que parecía un anime Porque hasta le hicieron el meme En esta pelea Al final el que salió más perjudicado Fue Wismichu Pues Dallas mostró muchísimas pruebas en su contra Y lo único que hacía Wismichu Era tratar de manipular la situación Por lo cual La gente ya no lo tomó en serio Y hasta memes con lo que decía Le terminaron haciendo Bueno, creo que ya va siendo hora de hablar Kimi no tore con... Y yo sé que Wismichu tiene aún más cosas funables Por las cuales arruinó su carrera Pero las que hemos dicho en este video Han sido de las más memorables Por lo cual Arruinó su carrera Y todavía tiene traumas A día de hoy sigue con traumas Número 3 Chelos Life Y de todos los youtubers que hemos visto en este top Este que les voy a comentar Es de los más pequeños Que afortunadamente nunca creció Y qué bueno que nunca creció Porque no valía la pena seguirlo Pues este youtuber llamado Chelos Life Con casi 200.000 seguidores Hizo algo que dio bastante pena ajena Y fue Tenerle envidia A un niño con cáncer Este niño era el famoso Tommy11 Quien fue apoyado por toda la comunidad Ya que su sueño era ser un youtuber muy famoso Cosa que al final Pudo conseguir ¡Gracias a todos por el millón de suscriptores! Sin embargo Este sujeto al ver que todos lo estaban apoyando en este sueño Habló del tema de la forma más patética posible El chaval no ha hecho nada con nadie Solamente ha habido gente que ha sentido pena y la ha apoyado ¿Todo por qué? Porque es un pobre niño con cáncer Ese es el único argumento Sus videos son pura mierda Porque es un niño ¡Cállate! Y esto claramente a las personas No les gustó Y empezó a recibir hate Y es que no era para menos ¿Cómo le puedes tener envidia a un niño? Y lo peor Es que cuando lastimosamente Tommy dejó este mundo Él se burló de la peor manera posible Ahora puedo decir que el canal de Tommy está muerto ¿verdad? Ya no va a subir nada La verdad Esta es de las pocas veces que siento que el hate fue bien merecido Número 2 Yao Cabrera Este youtuber definitivamente creo que es de los más odiados de toda Latinoamérica Pues en su afán de crecer sus números engañó a muchos seguidores Pero para que entiendan todo esto les doy un poco de contexto Yao Cabrera es un youtuber uruguayo con más de 6 millones de seguidores Que cuando era chiquito lo dejaron caer y por eso se quedó así Fin Bueno, ese sería el contexto de por qué hacía tanta pendejada Porque él antes de arruinar su carrera Hacía su típico contenido genérico Pero uno de sus videos por los cuales entró en el ojo del huracán Fue uno en el que recibió una puñalada Lo tenemos, lo tenemos Ah, sí Muy sobreactuado y hubo gente que le creyó Pero esta broma claramente hizo que sus fans se preocuparan por él Sin embargo, en internet empezaron a aparecer muchos videos Desmintiendo su supuesta puñalada Donde hasta youtubers muy famosos como Auronplay Se burlaron de lo falso que era Por lo cual, después de negarlo rotundamente diciendo que todo era real Al final, ¿qué creen que pasó? Terminó aceptando que era... Bromita Sin embargo, lo que manchó aún más su carrera Fue el caso de Sergio Ramírez Y tú te preguntarás ¿Quién rayos es ese sujeto? Bueno, como no quiero alargar tanto este video Lo explicaré rápidamente Hace unos años atrás Un tal Sergio Ramírez Le comentó un video a Luisito Comunica En este comentario El tal Sergio Ramírez Le comentó que le gustaba mucho su contenido Porque sentía que viajaba Lo que él nunca pudo Y Luisito, al ver esto Quiso contactarse con esta persona Para invitarlo a un viaje Y cumplir su gran sueño Y hasta aquí Todo suena muy bonito ¿No les parece? Pero... Sí, todo sonaba muy bonito Hasta que El canal de Sergio Ramírez Fue hackeado por una persona Que terminó mostrando su cara Sí, como si los hackers mostraran la cara Sin embargo Unos días después Atraparon al hacker Y adivinen ¿Quién atrapó al hacker? ¿Adivinen quién lo atrapó? Yo les digo Yao Cabrera Sí ¿Deja que esta la cuenta? Sí ¿Deja que... ¿Y dónde está? ¿Aca está todo? Está todo en la computadora Ah, sí Yao Cabrera hizo esto Y por esta razón Y miles de polémicas más Es que Yao Cabrera Arruinó completamente Su fama en internet Esperemos que mejor no vuelva O por lo menos Que recapacite Número 1 Lone Rot Voy a ser mujer Por 24 horas Rico Lone Rot Sin lugar a duda Es de los youtubers Más famosos Y talentosos Que ha tenido esta plataforma Pues sus videos Siempre tuvieron buena edición Y una inigualable voz Que te hacía erizar Hasta las tetillas Esto Es algo magnífico Y hará que todos tus deseos Se cumplan en un instante Y es que Gracias a eso Fue que pudo alcanzar La cifra de más de 5 millones de suscriptores En su canal En donde también Hay que decir Que siempre trataba Temas bastante famosos Que los hacía ver Muy XD Por su edición Sin embargo Toda esta fama Que consiguió No la consiguió solo Sino que también Fue gracias A su novia Dama G Pues con ella Pudo mejorar su edición Y sus guiones Haciendo que sus videos Siempre superaran Las millones de visitas Y es que también La fama que estos dos Obtuvieron Fue porque en un principio Parecía que congeniaba Muy bien Es decir Me explico Parecían la pareja Perfecta Con el humor Igual De roto Pero después de un tiempo Se descubriría Que no eran tan felices Juntos Y por esta razón Empezó a arruinarse La carrera De Lonrot Y es que Lonrot En su carrera Como youtuber Si es que le podemos llamar Carrera a youtube O como sea En su carrera Como youtuber Tuvo algunos errores Que marcaron Su carrera Para siempre Entre las más importantes Fue haberse burlado De Dallas Review En un top Como los que siempre hacía Burlándose de temas De internet Porque habla Una cajita Diarrea 1 hora 38 Y como en aquellos tiempos Dama G También le tiró Caca A Dallas Pues terminaron haciendo un polémico y famoso debate En el cual esta pareja trató de defenderse con argumentos muy tontos Quedando supremamente mal ante todo el mundo Pues evadieron respuestas y dijeron cosas sin sentido Te dio una hueva enorme hacer la mención de tú, de Dallas Review Porque había tanto material de mierda, aburrido, cancerígeno ¿Y te viste alguno? En resumen y... ¿Y te viste alguno? ¿Eh? ¿Te viste alguno de mis vídeos? Uf Demasiado ¿Cuál? ¿Cuál te viste? ¿Cuál te viste? Por eso solo jalas gente ¿Cuál te viste? Responde, ¿cuál te viste? Porque son tus suscriptores más fieles No, evadás la pregunta, ¿cuál te viste? Sin embargo, esto solo fue la punta del iceberg Pues a pesar de que Lonrot quedó mal por sus argumentos vacíos Lo siguiente a eso fue la relación inestable que empezó a tener con su novia Pues Dama G ahora quería una relación abierta con Lonrot Cosa que al final generó muchas más discusiones y hasta celos Lo cual terminó destruyendo la relación Porque yo estoy intentando tener relaciones abiertas Y gracias a esta ruptura por lo de la relación abierta Fue que Lonrot empezaría a sufrir de depresión Y para acabar de completar, muchos de sus vídeos fueron eliminados y desmonetizados de la plataforma Pues a YouTube ya no le gustaba mucho su contenido En donde siempre se veían cosas grandes y golosas Por lo cual todo esto provocó que dejara de ser constante en YouTube Pues ya no le era rentable subir vídeos a la plataforma Amigos, ya no puedo subir vídeos YouTube me metió dos strikes Fue una buena racha Los extrañaré a todos Cuídense mucho Y es que después de todo eso Lonrot necesitaba generar ingresos de alguna u otra forma Así que se le ocurrió abrir un... Only Patas Sí Rico Rico Pero esto fue algo que arruinaría más su fama Pues todos empezaron a decir que estaba haciendo lo que juró destruir ¡Me cago en la puta! ¡Ya! Pero al final de cuentas Lonrot hoy en día dejó su página azul O sea, el de Only Patas Bueno, ustedes ya saben Hoy en día ya dejó su página azul Y está tratando de volver a YouTube Esperemos que pueda recuperarse Porque la verdad Es una persona con mucho talento Que hizo muy buenos vídeos Y con esto Acabamos el vídeo del día de hoy Pero yo te pregunto ¿Estás de acuerdo con este top? ¿Crees que hizo falta otro youtuber? Si es así Házmelo saber en los comentarios Y recuerda también Dejar tu hermoso like Eso ayuda bastante Y mientras comentan Y dejan su like Aquí les dejo dos vídeos más Para que sigan perdiendo el tiempo en mi canal Ahora, sin nada más que decir Bye